Música Esta parte fue una hacienda en su época y después pasó al fundo que se llamó Romeral y ese fundo fue uno de los dueños de don Francisco Ilarrazabal y la señora Raquel Ese fue el fundo que vivimos y ese fundo tenía su cordillera, sus dos tranques cosas agrícolas, su lecería, el silo y también se vivió después en el año más o menos 58 se llegó aquí, llegaron las familias todas como inmigrantes de todos los sectores llegaron las familias Garrillo, las familias Castillo que venían de La Punta y así se formó la comunidad del sector acá gente que venía de acá, de Águila Azul, de La Compañía de varios lugares distintos y formaron el fundo acá que se llamó Romeral cuando en ese tiempo era cabro, yo era la mitad, pero acarrear ronquitos, sacaban ellos y después sembraron arrancaban porotos y cabros chicos y todavía me acuerdo cuando para arrancar los porotos porque echaban tres turcos de porotos y uno de maíz y ellos arrancaban, se llevaban una calle y yo me llevé a un surco y las manos echoteras y ahí yo iba allá al campamento, de ahí, para allá, para arriba a hacerle el cuerpo oye, cuando llegaron los viejos iban saliendo abajo y ahí tenía que, ahí los pillaba, puta, que era huevón uno fue el duro era una lesa grande que el patrón lo hacía mesa todos los domingos, que el patrón eran católicos lo hacían mesa de toda la gente al punto y usted no asistía a mesa, lo anotaban para el fin de año darle puntos malos, los afueraban del fondo porque el patrón eran delicados entonces yo, nosotros ahí, pues entonces yo, mi papá, como yo era cabro, me tocaba la cuestión de la iglesia, el día domingo a tocar las campanas de repique, campanas de repique entonces un día, yo lo quise ir más tenía como quince años porque fue el tipo después de novena porque así, la novena tarde, como la noche a la noche y entre las dos campanas estaba el Satanás estaba el diálogo estaba firmado así, las dos campanas el balcón de negro y yo lo hice como a la camioneta por hacer una champleta y paro gritando para la casa y mi papá, ¿qué te pasó esto? y el diablo, no, hijo, no, no, hijo ella andaba, no, no estaba, pues fue yo que lo oí no estaba, pues pero yo agarré como miedo ahí nosotros llegamos acá en el 57 el 18 de mayo era más tranquilo, era antes antes era más tranquilo había menos gente, menos caza y llegan los dueños y llegan los dueños ¿quién está ahí? sí ah, ¿soy tú? ¿o no? sí aquí está mi, un hijo hijo, 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 hija, hija y yo en Romerán me gusta todo me gusta en la mañana levantarme y mirar los cerros y en la tarde cuando oscurece mirar la cordillera cuando se pone roja en la noche mirar las estrellas me gusta todo aquí vivo enamorada de la calle mi mamá, ahora estamos comiendo la calle tú eh nací aquí en Romerán yo yo nací de aquí nací en una casa que está allá abajo que antes vivía Don Joaquín Donoso ahora vivió otra familia ahí nací yo y mi papá me me sacó de la de mi mamá él fue mi matrón vecino, bien tengo muy buenos vecinos es que los conozco desde siempre eh todos mis vecinos que tengo acá y al frente Guillermo lo conozco de que nací porque éramos vecinos casualmente allá abajo eh mi compadre Sergio que vive acá arriba eh es mi primo y también somos muy cercanos con él acá atrás vive mi hija ahora que antes no había ido no vivía nadie vive una sobrina tengo todos los vecinos aquí cerca entonces no tengo problema con ningún vecino eh que somos auténticos somos tal cual como los veis la gente de acá es es humilde tranquila sencilla honrada eso destaco no no ni 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 Nosotros veíamos el Pilar Yaénso antiguamente, y ahí tuvimos que salir de allá en el 74. ¿Por qué tuvimos que salir? Tuvimos problemas ya que no vale la pena recordarlo, porque es medio delicado. Esto era tierra nomás aquí, un hectare que dejó Cora con ellos. Y ahí Cora lo aparceló a dos mil quinientos meses. Y ahí por este lado nos pasó esta luz. Esto es por las mismas manos del hombre. No, antes era mucho mejor. Había mucho más fraternidad, había mucho más compañerismo, solidaridad con los viejos. Era diferente. Antes tú te conocías a todo el mundo, saludabas a todo el mundo. Castillo por ejemplo, la familia Castillo, la familia Cantillana, la familia Barcaza, las piñas. Esa era una familia que compartíamos más. Pero por lo general compartíamos todo. No había desunión y todo lo que traía. Lo que traía antes era mucho más fraterno. Lo que traía antes era el llegar del día a día. Trabajaba, estudiaba y... Bueno, en el tiempo hacíamos deporte, nada más. Lo que hacíamos más era deporte, fútbol. Y eso, bueno, dedicaba a la labor del campo. Agrícola. Como que sembrando en la agricultura, que se yo, trabajando en la chacra. Y trabajando en el fondo, cortando uvas, recogiendo salmientos. Esas eran las labores habituales que hay en el campo, aquí en el Sol del Tóxico. Como llegamos aquí, nosotros llegamos de una parte de por allá de Totihue, y llegamos aquí. Llegamos como de una edad de 6 años, una cosa así. Y aquí fuimos a la escuela, donde la finadita María de Don Bernabé Astorga. Ahí ella los enseñó a leer y a escribir y enseñarlos un poco. Yo aquí nosotros llegamos en el año 58. Así que llegué de 9 años aquí. Bueno, lo primero que la escuelita donde llegué, estamos aquí al lado. Se hizo esta cancha en ese periodo, cuando llegué. Así que cuando hacíamos los recreos, un rato jugamos en los recreos, y en un recreo jugamos en el oso, veníamos a recoger piedras. Y así lo hacíamos. Así que yo llegué el 58. El fruto, el maíz, el maravilla, el zapallo, de todo. Lo que se cubre en la casa, pero yo sembrábamos para vender. En esos años, la plata se debía muy poco. El papá, hay un caballero en Mostazar, que tenía un negocio. Los fiaba para el año las cosas. Los viores. Llegaba la cosecha en fin de año. Mi papá le llegaba la cosecha y le pagaba. Le volvía a pedir para los otros años ser viores. Algo de ropa. Muy poco. Y a la pobreza no merece el tiempo. Esto, es un... ¿Cómo se llama? Una carregata. Cuando la Virgen del Carmen le hacían... De allá de Codegua, andábamos todo ese rincón. Si... Como una profesión, ¿qué hacíamos? Para la Virgen del Carmen. Aquí está el administrador. El papá, que era este. Aquí está el capatalo, el castillo. Y todos los recientes. Aquí estoy yo también. ¿Cuántos perros tiene? Como ocho. Hay cuatro o ocho, sí. No hay con uno que está amarrado. Y los dos chicos. Para el río, para la isla, llegaban las bestias al cementerio. Y abajo, era toda isla para allá. Ahora no. Ahora está todo cerrado. Todo apoblado. Y nunca le perdía nada. Se hacían para otros fundos. Los animales, los viejos de allá, le avisaban a uno. Y los iba a buscarlos para acá. No más. Ni un problema. A ver, a ver, ¿no? Se aleja un poquito el animal y se fue. Se perdió nomás. Se hay nacido y criado acá. Mi papá viene de... Sus familiares eran de la punta arriba. Ya. Se casó y llegaron acá. Mi papá, que era... Que era empleado, era capataz. Aquí tengo los viejos también, ¿ves? Aquí está mi compadre Jaime. Aquí está yo con la señora. Aquí está la chiquilla peonando un pocillo. Ese es el rohijo. Aquí lleva su hijo. O sea... El rohijo. Estos son más ordenados. Aquí está, mira, aquí señora. Ah, sí. Yo traqué la parcela con viña también. Tuve alto tiempo, viña ahí. Y vi que ahí me subió mucho la prestación. Pagaba mucho impuesto yo. Por un lado ahí. Así que ahí dispuse de vender por pedazos también. Vendía al nanopiña. Al canito. A Lucho Gaya la ya midé. Total, hice varias ventas. A Carlitos Tamante también, que estaba mal allá en Karen. También le vendí un pedazo con facilidad. Él me dio animales en el campo. Y así se subió la parcela. Bueno, yo llegué a Romeral, hace un 14, un 14 de abril de 1978, postulé por concurso, sin conocer la localidad de Romeral. No la conocía. Conocía hasta la punta. Yo venía todo lo que era, vacaciones, verano, invierno, fin de semana largo. Siempre venía a la punta por tener familiares. Allá conocí a mi actual marido también. Y por concurso terminé de estudiar yo. Yo soy técnico en bienestar social y educación parvularia. Y por concurso postulé a este trabajo. Y me hice cargo, como les digo, un 14 de abril de 1978 sin conocer la localidad que en ese momento se llamaba Romeral. Romeral. Bueno, antes hacía, con los amigos hacíamos estas cosas. Lo juntábamos, grupitos, con la Luciana, la Vale, Fallan, Pim. Hacíamos grupitos, convivencias, convivencias sanas. Muchos juegos, cosas así. Salíamos a acampar incluso. A los ríos, en el Calpe, todos los grupitos. Pero sanos, sanos. Sí. Y hoy en día eso ya no se veía. Ya no se veía, así ya juntábamos en un grupo. Si no hay droga y alcohol, no funciona. Ahora antes no, antes era más sanos. Éramos doce. ¿Dos? Sí. Cinco mujeres y siete hombres. Aquí es muy tranquilo. Aquí ha sido tranquilo. Y como ha sido nacido y criado aquí, siempre por eso me gusta lo mejor. ¿No sería para robar? No. Todo eso se hacía antes, ahora no. Todo hay que tener plata para comprar las papas, el maíz, los porotos. En pocas partes hay para sembrar. Todo patrón ahora tiene las parcelas de alfalfa, siembran trigo, zapallos, plantan. ¿Ha cambiado la...? Claro, cambia la cosa, ahora ha cambiado mucho aquí. Porque antes, como le digo, tenía un pedacito de terreno y lo sembraba para hacerle papitas, maíz, como le diga, para la casa, ¿no? Ahora no. Tiene que estarla arrendando. Y lo arrendando, lo arrenda muy barato. Yo sacamos leche con mi papá, era el cabatá de la lechiría ahí. Claro, él era el cabatá de la lechiría en esos tiempos. Y entonces sacábamos leche ahí, de esos chicos. Ocho años, nueve años. Recuerda con mi hermano, con el álvaro. Y íbamos a sacar leche y ya no había papá. Los domingos, los sábados, después del colegio. O sea, comenzó un día, no había colegio. Estudio de su mano. Y íbamos a sacar leche porque los... Para que los viejitos fueran más locos a la casa. Para eso te crecieron porque lo mismo pasa ahora. Así uno, cuando estás bajando, ganas y ganas con la casa, ¿no? Entonces... Entonces ahí nos volvieron a sacar leche. Llegué a nacer aquí. ¿Ya? Y nacé, criado también acá. En esta no, pero la casa era ahí, al lado y todo. Los conocíamos ya antes, pues. Con la familia de Lucho, todos me dicen mamá mío. Todos me dicen mamá mío. Casi todos los familiares acá los conocíamos. No, no, casi mamá. Ahí con la vecina nunca más teníamos. Y nunca tuvimos un disgusto con un vecino. Nunca te diría, nunca. Mira, aquí el Juancito, esto lo conocimos casi de la cuna. Todas las familias, todas. Más acá, otras que ahí. Y otros hacían negocio al cementerio. Claro. Con los papás, nunca tuvimos nada. Todos los contratos. La fina Amelia cuando está enferma. Me mandaron que aquí le hiciera hierrita y yo. No. No. Una noche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.